¡Suscríbete al canal! Alejandro podría traicionar a Lorena Y es que a pesar de que es muy, muy improbable Por no decir prácticamente imposible Pues recuerden que en la ficción todo puede pasar No te puedes perder tu telenovela favorita Fugitivas en punto a las 8 y media de la noche En vídeo en exclusiva por Canal de las Estrellas Recuerda suscribirte a este canal Actuando a la campana de las notificaciones Soy tu amigo El Flaco Nos vemos en un próximo vídeo Cuídate mucho y que estás muy bien Antes de retirarme me gusta invitarte a suscribirte A este canal, a su YouTube y a Instagram Cada que subamos un nuevo contenido Soy El Flaco, hasta la próxima semana